con tu hija para ver cómo estaba, porque estaba devastada en redes sociales. Pues todos estamos tristísimos, todos estamos muy tristísimos. Pablo, Frida tiene la intención de... Déjelo hablar, por favor. Shock, digo, muy triste, digo, descanse en paz, doña Silvia. Pues la verdad, muy triste, muy triste, ¿qué les puedo decir? Gran pérdida yo, la verdad, la quería demasiado conmigo. Fue siempre impecable, increíble, un gran ejemplo, una gran mujer. Mi mamá, gran amiga de mi mamá, gran amiga de... Pablo, ¿tiene la intención única de venir a México a vestir a su abuela? Seguramente, la verdad no sé. ¿No te ha confirmado si el día no ganabas a estirar a Bellas Artes? Espero que así sea, pero no sé, no podría ser. Me imagino que tú lo acompañarías. Claro que sí. ¿Cómo va a ser? En un momento así, Pablo, yo creo que todo lo que sucedió ya en el pasado queda perdonado. ¿De qué hablas? ¿Cuál de todos? ¿Cuántos problemas, las situaciones, las problemas? Ay, nada importa, en las alturas yo creo que ya nada pasa, ¿no? Hay que ver para nada. El pasado está muerto. Lo que tenemos es el presente y el futuro lo sabemos. ¿Puedes darle las condolencias a la mamá de tu hija a hablar por ella? Así es, sí, claro que sí. A eso vengo. Pablo, tal vez el señor Enrique Guzmán pudiera estar adentro, también despidiendo a la señora Silvia. Sí, seguramente. ¿Podrían platicar después de todo lo que ha sucedido, lo que sucedió con Frida? Digo, no creo que eso ni viene al caso ahorita, ¿no? ¿Qué importa a Enrique Guzmán? Pero es un momento bueno para ti. El respeto para Enrique Guzmán, para todo el mundo, mira, puro amor y paz. Y puro cariño, vamos a darle un respeto a la señora. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Ay, aguas, aguas. Aguas, no empujes. ¿Puedes verla, Pablo? No, sí, claro, todo. Les agradezco mucho, ¿eh? Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Gracias. Es una pregunta tonta, pero ¿cómo estás tú viviendo este duelo, este proceso? ¿Tú cómo lo estás, pues, analizando precisamente? Ya, chavos. Digo, yo no soy el famoso aquí. ¿Cómo que analizando el proceso? No se analiza, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues triste, corazón. Es una pérdida muy grande. ¿Me deja pasar, por favor? Pues con mucho amor. Linda, divina, trabajadora, increíble. Siempre apoyó, siempre impecable. Gran mujer. Bueno, les pedo permiso para poder pasar. Gracias. ¿Puedo estar con Alejandra? Sí, claro, todo. Puro amor, pura paz. Dios los bendiga. Gracias, Pablo.